hola de nuevo cómo están hoy vamos a hablar de una lección que es muy importante porque nos ayuda a empezar y terminar todo lo que empezamos se llama ser constante como en todas las lecciones vamos a empezar con nuestro poema porque somos constantes entonces vamos a empezar con nuestro poema de solo ser y nuestro poema dice la vida es simple al ser quien soy y solo por hoy quiero ser uno de los seres que quiero ser y como papi hany libre seré un momento esto no es lo que dice nuestro poema o sea que lo cambié no fui constante no estoy haciendo lo mismo y cada vez mejor cambio o sea que no es constante vamos a ver qué es constante hacerlo bien como está la vida es simple al ser quien soy y solo por hoy simplemente seré uno de los seres que quiero ser todo lo que necesito lo tengo en mí y siendo quien soy libre seré cada día solo seré y cada día yo mismo lo haré doy las gracias por quien soy y agradezco a papá y mamá ahora sé que todo lo que necesito es simplemente ser yo desde hoy en adelante siempre lo haré y como papi y hany libre seré gracias esto suena como las demás que hemos hecho o sea que estamos siendo muy bien estamos siendo constantes vamos a mirar ahora la lección de ser constante en la página 37 la gotica de miel 37 y esto nos dice ser constante cuando comienzo algo trabajo hasta que lo termino siempre comienzo mis días con alegría y los termino con gratitud wow que importante cuando comienzo algo trabajo hasta que lo termino esto es ser constante si quieres terminar algo comienzo cada día con alegría con una sonrisa porque tengo una gran oportunidad hoy y los termino con gratitud se acuerdan la primera lección ser agradecidos decir gracias por este día que tuvimos el ser constante nos ayuda a terminar lo que empezamos cuando escribí este libro yo tenía una idea de lo que quería hacer y empecé a escribir y así como he escrito muchos otros libros como este libro que está acá que es el nuevo libro que salió que es para los padres para los emprendedores y otros libros que he escrito y otras cosas que he hecho pero empecé con una idea y todos los días escribía siendo constante tenía que poner en mi día de trabajo una rutina como hablamos en la sesión pasada y decir voy a escribir de tal hora a tal hora y escribía y escribía y escribía y escribía y siendo constante después de que escribí el libro hubo otras personas que me ayudaron a dibujar a escribir a imprimirlo a empacarlo a venderlo y ahora que lo tienes tú gratis digital lo puedes descargar hay otras personas que me están ayudando a ponerlo en línea pero es constante porque queremos algo muy especial así como cuando tú quieres algo tienes que ser constante si en realidad lo quieres lograr las cosas buenas recuerda como hablamos en la lección de ser paciente toman tiempo entonces al ser constante al hacer las cositas una dos tres cuatro paso a paso se logran y nos dice papi sé que para llegar a la cima de una montaña se debe subir un paso a la vez por lo tanto para lograr todo lo que me proponga debo ser constante wow para llegar a la cima tengo que tomar un paso a la vez por lo tanto debo ser constante si yo hago mis tareas al mismo a la misma hora y tomo tiempo para aprender recuerdas en la escuela nos dan el horario del día esta es la clase número uno clase número dos clase número tres y todas tienen un tiempo y son constantes y tenemos un libro y leemos y hacemos tareas y es constante o sea que continúa de la misma forma eso es ser constante podrías tú ser constante en tu casa podrías ahora que estás en casa estudiando en casa haciendo tareas en casa pueden estas ser constantes ser lo mismo hay que ser creativos como hemos hablado crear nuevas formas pero ser constantes nos ayuda a empezar algo y a terminarlo que es importante porque queremos terminarlo para disfrutarlo y para tener mucho más tiempo luego para jugar para aprender dice papi el tener una rutina diaria me ayudará a finalizar todo aquello que comienzo y le ayudará a los demás a saber que pueden contar conmigo wow que lección tan importante al empezar algo y terminarlo las personas pueden contar conmigo dicen oye Saúl quiero que me ayudes porque tú terminas lo que empiezas entonces si voy a hacer un dibujo o en mi journal ahora que tenemos nuestro journal cuando empezamos y empezamos con la primera sesión de ser agradecidos y luego pusimos ser tú y luego pusimos ser positivos y ser preparados y ahora vamos en la lección de ser constantes wow mira todo lo que llevamos y en ser constantes ahora dibujamos una imagen ¿quieres dibujarla ahora? una imagen de cómo ser constantes cómo subir cómo pasar una línea lo que quieras dibujar y las diferentes formas de ser constantes entonces lo has hecho muy bien hasta el momento y te felicito y dice esta semana seré constante y termino lo que comienzo ¿qué has comenzado esta semana? ¿qué quieres terminar esta semana? ¿necesitas ayuda? una de las formas es trabajando con otras personas así como cuando yo escribí el libro tienes lo que tú quieres y hay otras personas que te ayudan a lograrlo es constante la comunicación es constante el levantarnos a la misma hora acostarnos a la misma hora y dar gracias constantemente nos hace mucho mejores miremos las tareas de esta semana de esta lección nos dice papi esta semana seré constante y dice iré a dormir a la misma hora todas las noches y me levantaré a la misma hora todas las mañanas wow ¿qué tal si esta semana vas a dormir a la misma hora y te levantas a la misma hora todos los días? ¿qué pasaría? crearías una rutina ¿verdad? y también tendrías tiempo para descansar y luego dice haré mis tareas a la misma hora al ser constante y hacer tus tareas a la misma hora tienes una rutina dices de esta hora a esta hora voy a hacer mis tareas los padres también de esta hora a esta hora voy a dedicar este tiempo para hacer las tareas con mis hijos para ayudar para escribir y como les he recomendado no sería una mala idea imprimir uno de estos y hacerlo nosotros también porque estoy agradecido porque soy constante escucharé música en inglés todos los días ¿cómo te parecería si tú aprendieras una lección una palabra en inglés todos los días? si tú aprendieras una palabra en inglés todos los días al final de 30 días ¿cuántas palabras has aprendido? muy bien 30 y después de 60 días ¿cuántas palabras habrás aprendido? excelente 60 wow o sea que ya puedes comunicarte y de hecho puedes tener así como este el journal en inglés y puedes tener el tuyo en español y puedes hacerlo y colorearlo y escribir y marcar en inglés y en español ¿te gustaría? ¿qué pasa si todos los días lees una parte del libro y lees una, dos, tres palabras en inglés y tres palabras en español escucharé música en inglés todos los días en español I will listen to music in Spanish every day wow I listen to music escucho música ahora sé que music es música listen es escucho every day todos los días ahora ya tengo palabras que constantemente uso y ahora puedo comunicarme con mis amigos mis amigas en inglés puedes aprender inglés muy fácil y divertido así que este manual te sirve no solamente para escribir para dibujar para colorear pero también te puede servir para aprender otro idioma si tú quieres hacer los dos así que todos los días escribe una palabra en inglés dibuja algo escucha música en inglés y vas a estar aprendiendo inglés así como mejor el español así como yo lo hago todos los días tengo que cada vez aprender mejor inglés mejor español y todos los días soy constante porque estoy leyendo estoy escuchando y estoy aprendiendo así que vamos con el manual que llevan muy buen trabajo y padres recuerden en esta sesión ser muy constantes ya vamos en la sesión 10 y pueden escribir formas en las cuales ustedes han visto que sus hijos son constantes y ustedes también así que ya nos quedan solo dos lecciones y vamos muy bien han hecho un trabajo excelente han sido muy constantes muchas gracias feliz día